Lo de que hemos caminado con la UCI-RED, de Pedagogía del Sujeto, y por otros procesos, que lo que pasa cuando llegamos a la comunidad, tiene que ver con la comunidad por venir. Hacernos conscientes que en realidad cuando estamos ahí, es la comunidad por venir. Entonces, cada vez que nos movemos y que la 15 está en un espacio, es una comunidad por venir. Y cada comunidad por venir es diferente. Entonces, cada situación ha sido distinta. Pero creo que ese término de comunidad por venir, creo que eso es lo que puede definirnos. ¿Qué es lo que pasa cuando la 15 ya está en ese espacio? Como se hace consciente de eso, solo se sabe qué pasa cuando pasa, cuando en verdad se atraviesa. Y siempre parados desde ahí, por venir. No es insertarse, no es intervención, no es una cuestión asistencialista, no es... No, es la 15 llega y ahora hay una nueva comunidad por venir, con la comunidad que ya está ahí, más la comunidad que es la 15. Y se construye distinto según el proceso. ¡Aquí se hace un espacio! ¡Oh, no es! ¡PUSH! ¡PUSH! ¡PUSH!